¡Hola amigos! Aquí estamos otra vez en otro tutorial de maquillaje. En esta ocasión hay una que tenemos que presumir. Normalmente más brilloso, más... Bueno, pues, si no, pues qué lástima, porque en realidad compramos unos huecos extra guau, ¿verdad, Malena? ¿Cómo se llaman los huecos que compramos? Bueno, son de marca Neewer, que se llama... O Neewer, es que no sé cómo se pronuncia en inglés. Pero es N-E-E-W-E-R. Y es un anillo para lenta de la cámara y un foco de 160 LEDs. En este momento estoy tan encandidada que si salgo fuera de la lenta no sé si voy a poder ver, pero bueno. Que todo sea por un video de mejor calidad. Y bueno, siguiendo con el video de hoy, vamos a hacer un tutorial de maquillaje con la paleta de Naked Tree. Y la acabo de trozar. Es de Urban Decay y la compré en Canadá. Sí, porque ya tenía esa idea de... Y ya está usando. Porque pues cosas tan caras merecen usar. La verdad que son tonos no tan fuertes. Son más así como que paradía y todo eso. Y me gustó precisamente por eso. Después voy a comprar... Le quiero comprar la 2. Y la 1. Que vienen tonos un poco más oscuros. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a usar esta paleta. Igual obviamente que no tienen que comprar esta paleta, sino que pueden usar colores similares a los que vienen aquí. Y bueno, vamos a empezar obviamente preparando nuestra piel. Ahorita ya me eché yo de este, que es como un balanceador del pH. Vamos a comenzar poniéndonos nuestro primer. Vamos a seguir con el corrector. Si fiquen todo me lo pongo aquí, ya no vale. Yo lo pongo. Yo directamente me pongo en las imperfecciones que ya sé que tengo. Sobre todo que yo tengo aquí como que... No sé si algunas de ustedes tienen eso, pero como que se me pone roja la carita. Si sabes, como esta parte de aquí. Se me pone roja pues por el tono. Sobre todo aquí en el musillo pues sin habitación. Y bueno, aquí viene la parte divertida y tediosa a la vez. Agarramos nuestra esponja. La mojamos, puede ser con agua o puede ser con este balanceador como quieran. Y hay que ser más o menos acá, tampoco uno así todo, pero si lo ven a juntar. Empezamos a hacer los ojos. Bueno, eso es dependiendo de ustedes. Yo me voy a poner una vez en maquillaje. Pero si ustedes lo sienten seguros porque ya en cuando se pone la sombra pues cae un chorro aquí abajo. Que otra cosa que pueden hacer es usar el polvo transmutido y ponerse con esta brocha. Bueno, cuando vayan, tienen el polvo, el polvo tiene en el musillo. El polvo transmutido, la agarran y se van a poner así en toque aquí abajo y les va a quedar como blanco, blanco, blanco. Pero no importa, o sea, esa es la idea. Es que se pongan como una capa que cubre para que cuando estén las sombras, o sea, cayendo, les caigan aquí y al final ya con esta brocha ahora sí, se las puedan empezar a barrer. Y ahora vamos a un encher a las pestañas. Obvio, si ustedes son como yo, que tienen bien poquitas pestañas y van a hacer un maquillaje de noche, pues obviamente lo que más les recomendaría yo es que se pongan pestañas, ¿no? Si es un evento especial, un cumpleaños, no sé qué, va a ser muy nice. Ahora vamos a comenzar con lo que va a ser el maquillaje. Aplicar la sombra de Strange abajo de la ceja. Y luego es aplicar el color Nooner en el Pili Air. Aplicar el color Black Heart. En tu ojo, en la parte externa, lo vas a poner aquí y lo vas a ir atrayendo así. Estamos muy intensos. Es que el color Black Heart nunca me lo he puesto. Porque es realmente bastante, bastante intenso. Uy, cara, no le he puesto las brochas. Esto. Seguén, seguén, seguén. Bus en el medio del bárbaro. Bus en el medio del bárbaro. Ahí está volviendo a grabar. Ok. Hola, amigos. Bueno, lo que pasó es que se me paró la cámara y no me di cuenta de seguir grabando. Pero ya me hice la ceja. Y ya terminé los ojos. Así se terminó en un dos por tres. Ni que ha pasado una hora, ¿eh? Bueno, lo que pasó es que sigue es la ceja. Y ya vamos a hacer como que entre todos lo hicimos, ¿no? Pero ya. Entonces la ceja ya está hecha, ¿no? Me puse el corrector abajo porque estaba muy brilloso porque yo hice lo que, yo no hice lo que les dije de ponerme el polvo traducido abajo para que cuando caen las sombras ya no más barrérmelo. Porque no tengo el polvo traducido. Porque la perdí en buena parte. Y ahora me voy a volver a ensinar otra vez las pestañas. Sigue el lineador. Y voy a usar el lineador. Los lineadores, pues cada quien como quieran. Y dependiendo de cuando quieran usar qué. Y ya me lineé por abajo. Ahora sigue el paso de las pestañas. Que si tienen pestañas postizas, pues es el momento de ponerlas, chicas. Pero como yo no tengo, no me voy a hacer como si tuviera. Y me voy a pintar. Y ahora me estoy poniendo de otro porque las que no tenemos pestañas, pues de preferencia punto 5. Nada, cabrón. 5 diferentes. Ahora las que tienen pestañas abajo, o sea, pintan abajo las pestañas. Pero como yo no tengo, solamente me salpicaría ahí todo el asunto. Entonces más vale que no, ¿verdad? Vamos a poner el polvo. Se pueden poner polvo traducido o se pueden poner su polvo normal. De su color. Ahora vamos a hacer el contorno. Recuerden debajo de su hueso se tocan y abajo. Ahora vamos a hacer el contorno en toda la cara. Me encanta como todo empieza así súper, súper bien. Y de repente, ya tengo un cochinero. Me voy a poner bien poquito porque como les digo que yo tengo rojita la cara de nacimiento. Ahora vamos con los labios. Y encima de este, me voy a poner un brillito rosita. Porque como acá arriba estamos bastante intensos. Así es como quedamos. Falto un paso que, pues lo mítico porque no tengo este color. Le tienes que poner un gold glitter, se llama. Que son como brillitos, pues tipo de color oro. Pero pues no lo tengo. Pero bueno. Este fue como terminamos el tutorial del maquillaje con la paleta Naked Tree. Y pues yo, este don me lo encontré en Pinterest. Pueden poner tutorial makeup con Naked Tree. Eso fue todo por este video. Y espero que les haya gustado. Si tienen dudas preguntas, todos dejen sus comentarios. Espero que les guste y que ustedes también lo hagan. Y si lo hacen y les gusta, no sé. Pues dejen la foto, ¿no? Me gustaría ver qué está serviendo de algo todo eso. Muchas gracias y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!